¿Tú crees que alguien, ya no solo en el gobierno, sino en España, hace caso a Garzón? No lo sé. No me te calla, otorga. Por eso no dicen nada. Yo lo que creo es que este hombre no hace caso a nadie. Y es una pena que una persona, que tiene que ser nuestro guía, vaya a Europa y ponga a parir a los productos españoles, a las empresas españoles, que hablen contra nuestras exportaciones, productos más esenciales y que tenga que salir continuamente su compañero de gobierno a desacreditarle.